Hola, buenos días. Sábado 10 del 6 de 2017. Sábado 10 de junio de 2017. Estamos con este ejemplar de roble, ejemplar de roble al que estamos intentando ir cultivando con formas sinuosas y ejemplar de roble al que vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Vamos a empezar quitando un resto de poda de la vez anterior y estamos intentando que esta ramita de aquí abajo tenga un poco más de protagonismo. Para ello lo que vamos a hacer es deshacernos de crecimientos que están apareciendo en esta última etapa, ciertas yemas y ciertos intentos de hacer ramas en sitios que nosotros ya no queremos que eso ocurra. Lo que queremos que ocurra es que la nuestra de abajo se ponga un poquito más contenta ya que teóricamente sería una de las primeras ramas, sería una de las ramas más grandes y las demás son un poco más grandes. También pretendemos eso porque nos empeñamos en sacar en esa curva una rama y estamos en ello. Así que este año vamos a intentar que eso ocurra. Si no ocurre directamente sustituiremos la rama y empezaremos a trabajar con las ramas que ya tenemos una otra y aparte ya tenemos por aquí otra preparada que puede ser el perfecto recambio a esta rama tan baja que nos empeñamos en tener. ¿Qué vamos a hacer para intentar conseguir eso que estamos hablando? Bueno, pues lo que vamos a intentar hacer es ir quitando fuerza en ramas y en sitios que no, que no, que no, entre comillas, no queremos para procurarnos sin grandes podas un poco más de fuerza a esa ramita que estamos, que estamos hablando que intentamos cultivar. Así que vamos a ir quitando vamos a ir picando, vamos a ir pinzando el brote, nada más y de esta manera al contener el crecimiento en ciertas ramas esperamos que esta salga beneficiada y empiece a empiece a manifestarse recordar que está empezando a hacer calor, la exposición, es importante poner un poquito de sombra y si no poner un poco de sombra colocar las plantas un poco en otras zonas que aún teniendo sol y luz reciban algo menos, algo menos de sol si conseguimos que reciba menos sol también tendremos menos problemas con el consumo hídrico y por supuesto tendremos menos problemas con que se nos sequen las plantas por cierto, si tenéis que regar más de una vez al día creo que no tenéis un buen sustrato, lo que tenéis es un buen problema vamos a podar esta ramita intermedia, vamos a poder a quitarle fuerza y protagonismo y ya os digo en favor siempre de que esta pequeña de aquí abajo empiece a tirar alguna yemita nueva, empieza a tirar alguna ramita nueva si ocurre bien y si no ocurre, lo dicho, sustitución de rama y empezar a trabajar con las ramas altas que creo que ya podemos hacerlo bueno pues nada, esto es lo que quería mostraros, como siempre espero que os guste y que os ayude en vuestras cosas hasta la próxima, ser buenos gracias gracias gracias